Bienvenidos a la clase del Instituto de la Real Academia Española donde venimos nosotros los tres profesores ilustros educados a traerles luz a ustedes para que aprendan un poco más de la naturaleza de las palabras que se encuentran en nuestro lenguaje dominicano español y castellano en general. Y hoy, sí, podemos hablarles sobre esas palabras de otros idiomas que los dominicanos adaptamos a nuestro lenguaje coloquial. Así es, así es. Vamos a empezar de una vez con esta palabra que tenemos acá. Es cheilón. Repito, cheilón. Es esa silla larga que usualmente vemos en la playa y donde nos acostamos para coger un solcito. Realmente la palabra bien pronunciada sería chase lounge. Proviene del francés y significa literalmente silla o chase y larga o lounge. También conocida por la traducción inglesa lounge chair. Esta palabra no aparece consignada en el diccionario de la Real Academia, pero sí en otras importantes obras como el diccionario del español actual. Cheilón. Sí, bueno, y corrigiendo un poco, en francés sería chis long. Oh, chis long. Sí, lounge no. Siguiendo con la palabra, tenemos el término coloquial roulay. Es una palabra utilizada en el lenguaje coloquial de la República Dominicana, la cual nadie a principios de la década de los 2000, como un sinónimo de sentirse muy relajado o muy feliz. El origen de roulay realmente viene del término en inglés ruling, que significa reinar, mandar o controlar. Por lo cual, roulay también tiene una fuerte referencia en estar en control de las cosas. En el mundo de la música urbana, esta palabra tiene una fuerte presencia, apareciendo en gran cantidad de temas musicales, como andamos roulay, de sujeto, oro 24, o en roulay, tema del exponente urbano secreto, el famoso biberón. Oye, yo siempre tenía la curiosidad de saber qué era esa palabra y hasta la utilizaba sin saber lo que es. Pero ahora que sé lo que es, lo va a utilizar aún más. Estoy feliz. Aún más. Sí. Aparte de esa palabra que surge en el inglés, tenemos que reconocer que el dominicano es muy creativo creando sus próximas palabras. Como por ejemplo, la palabra pámpara. Nadie sabe su significado ni origen real. Solo se sabe que cuando alguien está feliz es porque tiene la pámpara prendida. La pámpara puede ser un estado de ánimo o una cosa o incluso un adjetivo. La pámpara es una palabra dominicana que proviene de un barrio de Santo Domingo, Los Minas. Es una jerga cuyo significado puede ser distinto dependiendo de lo que se esté hablando. La pámpara prendida. ¿Tú me entiendes? Oh, Dios. Oh, Dios. Estas son las palabras coloquiales que definitivamente te ayudarán a conversar con un típico dominicano. Ya saben, repetimos aquí, tenemos el cheilón, tenemos el roulay y tenemos la pámpara. Ya saben, están más educados gracias a The Morning Beach y a estos tres profesores tan, pero tan cultos. ¿Con qué regresamos? Por ahí venimos con el Coffee Break. Momento de soltar el video, señores, de abrir las líneas telefónicas 8092-890100 y que tú agarres ese teléfono celular, nos marques y opinas con nosotros sobre el tema que vamos a debatir luego de Musiquita, así que quédate en sintonía. Dale a like.